Ante la controversia desatada por el uso o no de cubrebocas, Alejandro Aguirre Chávez, quien es médico especialista en medicina de rehabilitación, señala que se ha demostrado que en países con índices más bajos de contagios son los que han utilizado cubrebocas. No es algo que yo crea, es una evidencia que está reportando la Organización Mundial de la Salud, una revista muy formal que se llama Lancet, que es una de las más importantes de la educación médica, en donde plantean que sí hay un cambio. Cada país es diferente, pero se ha demostrado que en aquellos países donde sistemáticamente se usa el cubrebocas, disminuye el número de contagios. Aguirre Chávez atribuye la falta de promoción de los cubrebocas a un temor de que exista desabasto de este producto, ya que solo debe de ser utilizado por pacientes contagiados. El problema es que no sabemos quién lo tiene o quién no los tiene hasta que se vuelve una enfermedad grave o con una sintomatología muy florida. Entonces el cubrebocas yo recomiendo que se use de manera sistemática porque potencialmente todos somos portadores de COVID. Por eso es que la indicación del gobierno federal es muy clara y de las autoridades sanitarias, quédate en casa, porque cualquiera de nosotros puede ser portador sin saberlo de este virus. Además, menciona que cualquier cubrebocas sirve para evitar el contagio cuando éste se usa de la manera correcta. El virus no viaja solo, viaja en una gota de saliva y las gotas de saliva quedan atrapadas en cualquier cubrebocas. Unos más, otros menos, pero esas gotas de saliva donde va el virus y bacterias y otros virus quedan atrapadas en las fibras de los tejidos con los que están hechos el cubrebocas. Entonces sí al cubrebocas, sí al cubrebocas. Respecto a la controversia de los cubrebocas desechables versus los de tela, señala que estos también ayudan siempre y cuando se tomen las medidas correspondientes. No es permanente, un cubrebocas es temporal porque los microbios y el virus, el coronavirus, está quedando atrapado en el cubrebocas y debemos tirarlo, ¿sí? Una vez al día o una vez cada 12 horas, depende qué tanto contacto tenemos con potenciales portadores del virus. Los cubrebocas de tela sirven, sí, pero hay que lavarlos, ¿sí? De manera sistemática, cada día lavarlos. Acuérdense que tenerlos al sol, el virus es poco resistente a la luz solar, entonces ponerlos al sol para que se asoleen y mueran los virus. Hay que tener cuidado al quitarse y al ponerse el cubrebocas, al ponérselo, lavarse muy bien las manos antes de ponerse el cubrebocas y al quitárnoslo, después de quitarlo y lavarlo o desecharlo, debemos lavarnos nuevamente las manos porque seguramente el cubrebocas que estamos quitándonos tiene una abundancia de virus. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Daniela Pérez.